Te lo quería comentar y quiero que lo comentemos, Jorge, porque me parece durísimo el análisis que ha publicado la web de la Fórmula 1 Ok De Bernie Collins ¿Quién es Bernie Collins? Hasta el año pasado, estratega jefa de Aston Martin en Fórmula 1 Entonces, una tía muy capaz, una tía con muchísima experiencia haciendo las estrategias de Fórmula 1 ¿Qué dice? Que ella cree Y ahora lo justifica Que Red Bull para a propósito a Verstappen en Azerbaiyán Para que no gane la carrera Para que no tenga una pelea en pista con Checo Pérez Cuidado porque me parece un terreno muy, muy, muy peligroso Así lo puse en Twitter además, puse un tuit que dije, peligro con este terreno Y no di mi opinión Y tanto los fans de Pérez como los fans de Verstappen me han insultado de arriba abajo Porque sé que es un tema delicado ¿Qué dice Bernie Collins, la estratega de Aston Martin hasta el año pasado? En la web oficial de la Fórmula 1 Alguien lo ha editado y ha permitido publicarlo Hazte un análisis con los datos y con la experiencia que tiene ella Entonces dice que desde que sale la doble bandera amarilla de Nick Debris Hasta que Red Bull toma la decisión de que Max Verstappen va a boxes Pasan 32 segundos Y que ese es tiempo suficiente en el seno de un equipo de Fórmula 1 Como para tomar una decisión tranquila y reposada incluso Aunque parezcan 32 segundos que sea poco Dice que son 40 y pico segundos Incluso si contamos desde que por primera vez nos muestra a Nick Debris Y se ve que el brazo de la dirección está torcido Tú y yo dijimos en directo cuando lo vimos Ese coche se queda ahí Por radio el equipo Alfa Tauri le dice No te muevas Y Red Bull a pesar de ello Considera que tienen que meterlo en boxes a Max Verstappen Justo después de la parada de boxes sale el coche de seguridad Pérez puede parar con el coche de seguridad Gana la carrera Pérez Se pone por delante Pérez por eso Luego gana la carrera porque tiene más ritmo ¿Qué dice Bernie Collins? Que es una decisión hecha a propósito ¿Por qué lo dice? No solo porque tenían tiempo de sobra Y explica en su artículo cómo funciona la estrategia La toma de decisiones El mission control que se llama Que está en la sede de Milton Keynes de Red Bull Y que tienen comunicación Que hay más de un ingeniero monitorizando cada uno de los coches En definitiva Lo explica de una forma muy razonada Y con muchos datos y gráficos e información De que tenían todo el tiempo del mundo para decidir Y que por radio a Checo le dicen Prepárate Si quieres entrar en boxes tienes la ventana de parada lista ¿Qué significa eso? Que en Red Bull podían o estaban dispuestos a hacer una doble parada Por eso le dicen a Checo Si quieres puedes entrar Y Checo dice no Y Verstappen si entra Entonces ¿Por qué no esperar a que salga el coche de seguridad Y entrar con los dos? Si total Ibas a entrar con los dos Si estabas preparado Y tienes tiempo de reposarlo ¿Qué dice Bernie Collins? Insisto que quede claro No yo Bernie Collins Esta mujer que trabaja en la Fórmula 1 de toda su vida Y que ella publica en su columna Yo solo lo estoy explicando Estoy dirigiendo su opinión Dice que Red Bull vive del marketing Y que no les interesa una imagen donde Checo Pérez Adelanta en pista a Max Verstappen Como Checo Pérez se estaba acercando a Max Verstappen Vieron la oportunidad de separarles Con la buena suerte de que Checo acabara por delante de Verstappen Y que nunca llegaron a pelearse Y por eso la insistencia por radio luego De Red Bull diciendo Ah que mala suerte Max Que mala suerte No lo has ganado por mala suerte Todo lo que ha dicho Red Bull Todo lo que ha dicho Christian Horner El mismo Max que se lo decía Checo Todo que eso Ya lo hablamos Si tenéis un vídeo en nuestro canal Que me sorprendió justamente Hicimos mucho hincapié de ¿Por qué tanto mimar a Verstappen? ¿Por qué tanto de Ha sido mala suerte? Ha sido mala suerte Es como que le querían dar como ganador A los ojos del público Ya Y dice Bernie Collins Que lo hicieron a propósito Porque claro Esa imagen todavía no la hemos tenido Desde Daniel Ricciardo alguna vez Nunca hemos tenido una imagen Donde un compañero de equipo Adelanta en pista a Max Verstappen Y que Red Bull no quiere ver nunca esa imagen A ver Obviamente el expertise Que tiene Collins No se puede refutar La estrategia también Es muchas veces una toma de decisiones No te digo que arbitraria Pero sí que Dependiendo de lo que tú consideres Que es mejor o peor Y puedes tener diferentes lecturas De una estrategia ¿Por qué pararon en Red Bull A Verstappen tan pronto Y a Checo le dejan Un poco más de tiempo fuera? A ver Lo que dice la lógica de la estrategia En la Fórmula 1 Es que el coche que va por delante Tiene la estrategia ganadora En cuanto Verstappen sale de boxes Se despliega el coche de seguridad O sea es inmediato Que Verstappen salga del pitlane Para que salga el coche de seguridad Si ese safety car se activa 10 segundos 15 segundos O 20 segundos antes Estaríamos hablando de Red Bull Como unos genios Porque habrían metido a Verstappen En la primera vuelta de oportunidad De safety car A Checo en la segunda Sin hacer el riesgo De una doble parada Y ni forzar a frenar a los dos Y luego después de la tercera vuelta Se vio que ya no se podía parar Porque cuando Checo sale De hecho el coche de seguridad Ya le está esperando Y es cuando se compacta el grupo Todo el mundo de hecho Para en esa segunda vuelta ¿Por qué divides entre Checo Y Max para parar? Bueno Porque si haces la doble parada Con los dos Con todo el tráfico Que va a haber en el pitlane Te la juegas a un unsafe release Te la juega a que te salte La posición a alguien Porque tú tengas que estar esperando A que salga algún coche Que está en tráfico Si puedes evitar Hacer una doble parada La evitas Y yo creo Sinceramente O sea no A mí me cuesta ver esta teoría A mí personalmente Me cuesta ver esta teoría De que Red Bull Vaya a fastidiar A propósito A Verstappen Porque no cuadra Con todos los comportamientos Que hemos visto de Red Bull Durante estos años Y encima para hacerlo De una forma Que le salga tan bien Con Checo Pérez Imagínate que Leclerc Le levanta la posición a Checo Por ejemplo Con la parada Yo creo que ahí no hubiera pasado nada Yo creo que ahí no hubiera pasado nada Porque eran tan superiores De hecho Leclerc le supera a Verstappen Entonces como tienen tanto margen Pueden jugar Yo lo que no dudo Es que Red Bull vive del marketing Y que hagan todo Para que Verstappen quede bien Pero los estrategas también Los estrategas de Red Bull Son expertos en marketing Y toman una decisión En 20 segundos Eso justo Pensando en marketing Eso me sorprende a mí Eso es lo que te iba a decir En medio En 30 segundos Con la vorágine que hay En la misión control En el muro de carrera Viendo los tiempos Viendo si se va a desplegar o no El safety car Hablando con dirección de carrera En esos 30 segundos Que tienes que hacer la llamada A todos los mecánicos De oye Levantaos Coge de este juego de gomas El específico de Verstappen El duro que vamos a poner Que está guardado aquí Bla, bla, bla Preparaos Y cuando yo diga la señal Vais a salir Para no levantar el señuelo En esos 30 segundos Te da tiempo a Supeditar todo eso A una estrategia de marketing De que Oye, así Checo no para Y entonces tenemos más publicidad En Claro Muy claro Lo tienes que tener Como previsión de la temporada No sé Me parece extraño No digo que no sea verdad Yo aquí Prefiero no opinar No sé Me puedo creer que lo hayan hecho Y me puedo creer que no lo hayan hecho por esto Porque me cuadra lo de la imagen de Red Bull De que no quieran Que a Max lo adelanten Y que es una imagen fuerte Pérez comiéndose a Max Claro Luchando por Acercándose al liderato del mundial Es una imagen fuerte No, pero De ahí a que justo lo hayan hecho En el safety car Me sorprende Y por ejemplo Dice Juris Consulto Dice que el punto no es que paren a Max ¿No? Sino que lo Que le paran Porque le iban a pasar en pista Pero no No vamos por ahí Juris O sea En el momento en el que tú estás En la ventana de parada Como estábamos Y sale un safety car Tienes que parar O sea Verstappen tenía que parar en esa vuelta Sí o sí Para mí ¿Cuál es el problema? Que Max es el líder Max es el líder Y por tanto Como tú vas primero Pues te encuentras la situación primero Y quizá a lo mejor en Red Bull Lo que pensaban era Es tan claro que va a salir el safety Que lo van a Lo tienen que sacar ya Lo tienen que sacar ya Lo tienen que sacar Lo tienen que sacar Hostia que está ya en meta Lo tienen que sacar Va a entrar en boxes Métele porque seguro Que nos sacan el safety Mientras estamos ya en la parada Y lo sacaron muy tarde Yo ahí estoy de acuerdo Que también he leído Que la Fórmula 1 espera Justamente para ver Si puede perjudicar a Verstappen Para aumentar el espectáculo Otra teoría conspiranoica Que ahí ya Ahí no sé si entrar o no Pero era claro Que iba a ser un coche de seguridad Y justo sale Cuando Verstappen está Después del pitlane Mira Yo eso no lo quise decir en el directo Porque no quiero que me tacharan Anteco conspiranoico Pero a mí eso sí que me pareció muy raro Que la Fórmula 1 Tardara tanto en sacar el safety Y justo, justo, justo Lo sacara Cuando el líder de la carrera Había hecho su parada Justo en ese momento A mí ya no tiene ventaja Digamos, ¿no? Eso sí que me escapa Pero más allá de eso Más allá de eso Red Bull También lo dice Collins Red Bull son muy buenos Con la estrategia Son muy, 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 muy buenos Es un error de bulto Meter a un piloto Por si Van a Por si Porque me imagino Que van a sacar el coche de seguridad Entiéndeme Si tú lo que quieres Hacer la mejor estrategia posible Para el líder de carrera Había que esperar Había que esperar Que paras los dos El que se perjudica es el de atrás El líder de carrera Hubiera salido líder De esa parada en boxe Eso es lo que a mí Por eso me puedo llegar a creer la teoría Porque me chirría eso Lo de parar Por si acaso Es muy arriesgado Es una locura Ya Pero te imagínate Sobre todo teniendo tanta superioridad Como que es que Da igual que te adelante Leclerc Es que da exactamente lo mismo ¿Sabes? A ver La cuestión es Perdón chicos Estoy haciendo memoria aquí en directo Max está por delante de Checo Max para Y en esa misma vuelta En la que Max para Checo no para Claro, obviamente Claro, para en la vuelta siguiente Checo hace una vuelta más Claro, porque metes ahí a Max primero Ya Eso es lo que me chirrió Ya, ya lo sé Era obvio que iba a salir un coche de seguridad Pero ¿por qué no esperas? ¿Qué prisa tienes? ¿Qué más te da? ¿Sabes? Si tenías 10 segundos de margen con Leclerc O 11 en aquel momento Y aunque te adelante Leclerc Te da exactamente lo mismo Porque de hecho te adelantó Leclerc a Verstappen Y dio exactamente lo mismo Eso Y la mente sucia que tenemos todos Por eso mucha gente se lo ha creído Claro que luego En redes sociales Pues muchísima gente diciendo Claro, es evidente que lo hacen por eso Y mucha gente diciendo Dejad de inventar Entonces, claro Aquí ya dependerá de lo que queramos creer cada uno Y de las teorías conspiranoicas Pero me ha sorprendido Mi lectura es que me ha sorprendido Que la Fórmula 1 publique esto en su página web Bueno, a ver Es una teoría válida Yo creo O al menos es lícito hacerse la pregunta de por qué Porque yo creo que es Se ha cometido un error estratégico A posteriori podemos decir claramente Que fue un error estratégico Meter a Verstappen en esa vuelta Porque, claro Pierde la posición con Leclerc No solamente con Checo Es que pierde la posición también con Leclerc Ambos, ¿por qué? Porque paran bajo régimen de safety car Y la parada suya Contabiliza mucho menos tiempo En comparación a la que contabilizó la de Max Creo que es lícito hacerse la pregunta ¿Que haya algún tipo de teoría conspiratoria? Pues no lo sé A veces de vez en cuando Viene bien remover el gallinero Sobre todo en una temporada En la que están tan cerca Checo y Max Y en la que Necesitamos que haya un poco de vidilla Porque Red Bull le saca En algunos momentos Dos segundos Al segundo clasificado de la carrera No 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 No